Soy amigo de Selenio. Adelante, señor. Puede pasar. Buenas tardes. Estoy buscando a la señorita Selenio. La señorita Selenio está descansando. ¿Quién la busca? Me llamo Ismael, del club. Pase usted si es tan amable. En un momento la llamo. ¿Quién era? El señor Ismael. Quiere ver a la señorita Selenio. Ajá. ¿Sí? Señorita, la busca el señor Ismael. ¿Ismael? Sí, la está esperando en la sala de estar. Bueno, ofrécele algo de beber. Dile que enseguida estaré con él. Claro que sí. No, 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 no. Ismael, puse las flores que el señor trajo en un florero. Trajiste flores. Son para ti. Qué amable eres. Gracias. Quise venir a verte. Escuché que estabas enferma. Muchas gracias. ¿Y cómo te sientes? Mucho mejor. Oye, discúlpame por lo de la isla, lo que pasó anoche. Por favor, discúlpame. Fue por el alcohol. Me sentí mal en la noche y me llevaron al hospital. En serio, no sé qué más decirte, Ismael. No digas nada más, Selenia. Discúlpame. Estoy avergonzada. No deberías estarlo. Creo que estaba algo indispuesta. Bueno, no algo. Bebí demasiado alcohol. Te estás avergonzando por nada. Yo soy quien debería disculparse, ¿no tú? Fui grosero. Me sorprendiste, no supe qué hacer. Lo siento. Pero no fuiste grosero. Y yo pensé en ti toda esa noche. Y cuando no llegaste a clase esta mañana. Me preocupé. Pensando que tal vez no volvería a verte nunca más. Me gustas. Sí, me gustas mucho. Desde la... Desde la primera vez que te vi. ¿Quieres salir mañana? ¿Quieres ir a cenar? Claro. El muchacho que vino hoy. ¿Ismael? Sí, él. Lo ha llevado a la casa en la isla y se han quedado ahí juntos. ¿Debo saber algo de eso? Pues sí. La verdad. Mentí cuando lo preguntaste. Aún no estoy segura de nada. Me siento... bastante confundida. Pienso que... ¿Qué? Después de lo de Hernán... no volvería a enamorarme. Pero ahora me doy cuenta... que eso es posible. El amor puede llegar a mi vida de nuevo. Hola a las dos. Hola, Raúl. Hola, hijo. Las puedo acompañar a cenar, ¿verdad? ¿Tú tampoco puedes dormir? ¿Tú qué crees? ¿Por qué no puedes dormir? Yo sí. Solo quería hablar contigo. ¿Sobre qué cosa? Cuando te fuiste a la isla... te pregunté si podía acompañarte. Y me dijiste que querías estar sola. Pero después me enteré que fuiste con la entrenadora. La misma Sara me lo contó. Raúl, yo no... Sí, entiendo. Tú puedes salir con quien tú quieras. Yo no me entrometeré en ello. Pero el hecho de que me mientas... sobre algo así, no hay necesidad. ¿Podías haberme dicho que no querías estar conmigo y ya? Eso no es cierto. Siento que ya no te conozco. Ahora estamos tan alegados. Sé que tú también lo notas. Yo sigo siendo el mismo. Y tú lo sabes. Es que todo lo que pasé hizo que... Sé que has pasado por muchas cosas. Sé que no fue fácil. Ni para nosotros. Pero la verdad es... que te extraño. Extraño esa época en la que éramos tan unidos. En serio lo extraño. Nos divertíamos juntos. Pero en fin... Solo digo tonterías. Ahora estás mejor. Sí, estoy bien. Raúl. No quiero hacerte sentir mal. Te quiero mucho. Y eso nunca... va a cambiar. No voy a dejar de amarte. Y ya deja de preocuparte por mí. Estaré aquí. Siempre. Dios, cuida mucho a mi hija Es tan joven Ayúdanos, muéstranos la luz del camino Ayúdanos, muéstranos la luz del camino Ayúdanos, muéstranos la luz del camino